bueno gente ya estamos aquí otra vez vamos a seguir con lo que estábamos vamos a ver si encontramos si hacemos un par de galerías y podemos encontrar recursos a recolectar no recolectar sería si fuese si fuese en el huerto aquí más bien será recoger a ver qué nos pasa por aquí rojo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a cerrar aquí de momento. Vamos a poner esta antorcha aquí. Vamos a cerrar aquí para que no tengamos... Mientras que nos vamos ahora... Que no se nos meta por aquí nadie. Vamos a subir arriba, vamos a hacer unas antorchas. La verdad que no he conseguido carbón. Espero que haya en los hornos algo. Vamos a ver... Vamos a ver... Que no subió porque solamente le daba para arriba y no subía. Estaba saltando. Así que... Lo he dicho. Vamos a coger unas antorchas. Vamos a... Hacer esa galería completa. Cogemos los materiales... Y... Y veo que... Veo que tenemos que ampliar la casa también porque es pequeña. A ver... A ver... Vamos a coger de aquí la mitad... De aquí la otra mitad... Vamos a coger de aquí que tenemos unos palos. Tenemos que intentar buscar vacas para hacernos una mochila. Porque... Cuando bajemos a la mina la mochila también nos viene bien... Para... Para llenarla de materiales y siempre subir con... Con algo más. Ya que como pasaremos bastante tiempo... En la mina buscando más materiales... Aparte de que tenemos que hacer una granja... Pues... O la haremos de... De... De cerdo... O la haremos de cerdo... La tendremos que hacer de... De vaca. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a intentar cerrar... Aquí arriba... Para que... No nos moleste... Tanto el agua... Por aquí ya vemos carbón... Vamos a tirar así... Vamos a tirar así... Bueno... Empezamos aquí a poner... Antorcha... Dijimos que teníamos que llegar... A 262... Más o menos... Según no... Nos vamos acercando... Aquí que se ve que hay... Si hay... Si hay algunos enemigos... A ver... No sé... La piedra... Si conseguimos tener... Carabón suficiente... Porque luego... Bueno... Nos va a hacer falta la piedra... Toda la que consigamos... Bueno... Aquí hemos llegado a 262... Ya tendríamos... 100 piedras en el pasillo... Pero bueno... Ya que hemos hecho... Vamos a hacer este... Y vamos a... Aquí va a terminar nuestra galería... Esta... Vamos a poner... Aquí una antorcha... Abrimos otros dos... Como tenemos que girar ahora a la izquierda... Aquí vamos a... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Aquí vamos... Vamos a echar algo de agua... Aquí de momento vamos a aterrar... Ponemos una antorcha... Y nuestra misión es ir para allá... Así que... Os decía de hacer... La mina así... Porque mirad... Yo quito aquí dos bloques... Y la siguiente galería que hago... Paralela a esta... Dejo dos bloques sin picar... Y los dos siguientes... Los pico... Entonces... ¿Eso qué quiere decir? Pues que... Al quedarse... Solo dos bloques en el centro... Os lo comento desde aquí... La siguiente mina vendremos y saldremos en estos dos bloques... Entonces... Estos bloques de aquí... Los veo por esta mina... Y estos bloques de aquí... Los veo por esta galería... Entonces... Eso quiere decir que... En el espacio que abrimos... No me voy dejando ningún... Ningún material... Los cojo... Los cojo todos... Aquí voy cerrando... Para no hacerme... Yo mis propias trampas... Vamos para adelante... Estoy cerca por aquí de un montón de enemigos... Aquí ya... De la que volvemos para atrás... Voy cogiendo... Todo lo que veo... Y a recoger recurso... Como un loco por aquí... Vamos a quitar este... Quitamos este... 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 Tapamos aquí... Aquí no... Porque hay material... Tapamos... Tapamos... La verdad que... Aunque todos los materiales... No hacen falta... Tapo... Me voy quitando... Del medio... Y voy... Haciendo hueco... Para... Para todos los materiales... Que me voy a subir para arriba... Y así no tenemos que... Para la misma galería... Tener que andar... Subiendo y bajando... También el carbón... Nos va a hacer falta... Nos va a hacer falta... Nos va a hacer falta... Bastante carbón... Y bastante... Resto... Ahí... Cogeremos una de estas... Aquí donde estaba el agua... O sea que aquí seguramente... Que tengamos... Vista al exterior... Y... Que... Ahí... Tapamos... Que no tengamos ningún imprevisto... Ese lo vamos a dejar ahí... Por ahora cuando vengamos... Por la otra... ya digo el resto no va a hacer falta de momento no va a hacer falta bastante porque las máquinas tendremos que ponerle resto hasta qué resto carbón hasta que tengamos una fuente una fuente de alimentación eléctrica entonces seguimos para delante quitamos esto de aquí seguimos para delante quitamos este ahí y lo que no sé si vamos a ampliar la casa o la vamos a comer algo no sé si ampliar la casa hacia los lados o hacer la subterránea bueno ya veremos a ver cómo lo hacemos ya digo que necesitamos bastante espacio para todas las máquinas lo que sí que no nos ha salido que no hemos no hemos conseguido ha sido cuando me acuerde os lo diré mirar este el ney teníamos que conseguir a ver que os lo digo ahora mismo que no hemos conseguido este no plutonio iridio iridio es lo que no hemos conseguido lo encontraremos en algún cofre por ahí encontraremos un poquito y luego llegaremos hasta hasta que podamos reproducirlo este con este no se puede este no se puede aquí seguimos haciendo nuestra galería ya tendremos tiempo de salir a matar monstruos ahora lo que nos interesa de momento es es coger coger materiales estamos echando el agua para allá ahí ahí fuera ahí tapamos y se va el agua a ver aquí lleva otra necesitamos estos aquí quitamos el agua bueno continuamos para adelante a ver si cortamos el agua que no nos lleva atrás aquí ahí cortamos el agua como que no la cortamos porque nos entra por aquí seguimos para adelante hasta que lleguemos a la galería que hemos hecho y nos volvemos para atrás cogemos los materiales vamos a subir arriba vamos a vamos a empezar a quemar en los hornos haremos otro par de hornos más vamos a empezar a hacer alguna máquina luego siempre habrá que coger materiales lo que sí que yo voy a bajaremos directamente a la a las cuevas una vez que tengamos para hacer que tengamos algunas máquinas hechas porque con el bullcrap haremos una máquina que iremos extrayendo todos los materiales y todo tenemos una cantera lo que sigue de momento tenemos que cogerlo de aquí y ya digo plantaremos los árboles de caucho que nos van a hacer falta haremos un capítulo para plantar los árboles para hacer algún huerto estando así más o menos bien iluminado es muy difícil que que no entren enemigos que también se trata un poco de de eso en este capítulo en esta serie sólo voy a enseñar bueno os voy a enseñar vamos a hacer ya digo hasta conseguir hasta conseguir hacer duplicar el iridio y haciendo hacer iridio lo haremos bueno también según me vayáis diciendo si queréis que sigamos algo más seguimos algo más pero yo creo que va a ser suficiente con eso luego ya una vez que que ya vosotros digáis de jugar ya estáis más tiempo estáis menos de todas maneras al infierno tenemos que ir porque nos hará falta coger piedra luminosa así que vamos a seguir para adelante a ver si terminamos de recoger los materiales de de aquí de esta galería aquí está vamos a quitar uno este no para qué a ver cómo andamos es que tenemos poco 6 y 12 18 no tenemos para nada pero bueno vamos a subir vamos a ir quemando materiales nos vamos a hacer si acaso dios como llueve y no tengo paraguas para salir está lloviendo yo sin paraguas bueno aquí vamos a meter este aquí vamos a meter este aquí vamos a coger 4 de estos que vamos a hacer destino vamos a es que no quiero gastar ahora vamos a poner aquí vamos a poner aquí los cofres vamos a meter aquí la piedra esta grava esta piedra esta esta la vamos a quedar con ella aquí vamos a meter esto vamos a meter esto y bueno bueno llevamos unos 25 minutos de vídeo o así lo vamos a dejar aquí en el siguiente capítulo vamos a a ver si quemamos materiales y podemos hacer alguna máquina así que bueno lo dicho si os gusta suscribiros darle un like y un saludo a todos para demostrar en un saludo a en un saludo a lo dicho pues en un saludo a entonces Gracias.